Y de eso quiere hablar Osvaldo Bazán, ya no del Perfect Day de Lurrit, sino del Moyano Day. ¿Cómo va, Osvaldo? ¿Cómo andamos todos por ahí? Bien, nosotros bien. ¿Usted cómo anda? Acá no anda nada. No anda nada. No anda nada. Está en colectivo. No hay trenes en gran parte del país, no hay trenes nunca, así que no importa. No, bueno, acá no hay nunca, sí. Claro, por eso. No hay subte. En Argentina solo una ciudad tiene subte. No hay aviones, que también es mínima la cantidad de argentinos que vuelan. No te van a juntar la basura. ¿Cuántos lugares se han convertido en basurales? En la fin no te atiendes, papi no responde. Te va a ser difícil perder el ausentismo. Y, bueno, todos sabemos lo que todos sabemos. Lo de la economía popular de Grabois adhieren al paro. Grabois adhieren al paro. La economía popular es la señora que vende sus patelitos en la estación, la señora que hace la changa de cortar el césped, la señora que en negro limpia tu casa. En fin, los que hoy la tienen más embromada. Sin embargo, Grabois adhieren al paro. Y así como los estudiantes universitarios no entienden la época y creen que cortando las calles con sus clases van a conseguir alguna empatía, lo mismo pasa con los gordos sindicalistas. Un poco más complicado, porque los gordos saben de negociados. Son los más desacreditados en un país en el que todos estamos desacreditados. Son los más despreciados en un país en el que todos somos despreciados. Pero se las arreglan para sobrevivir a costa nuestra. Ninguno de todos los damnificados por los paros de hoy se siente representado por quienes dicen ser sus representantes. Sin embargo, la nave va. Son pequeños reinos medievales de las leyes laborales del siglo pasado. Príncipes vulgares, de mal gusto, peluquines, paudis y mucha, mucha guita. No son los sospechosos de siempre, son los culpables de siempre. Que por un lado negocian y consiguen que el gobierno de la motosierra solo le corte las puntas, mientras por el otro ponen cara de enojados. Son los que hoy festejan el lugo mollano de ahí. Te quiero hacer un par de preguntas, porque yo hice una reflexión al respecto hoy. ¿Estos tipos entienden que en lugar de perjudicar lo favorecen al gobierno? Sí, pero no creo que les importe. Sí, pero creo que no les importa. Porque negocian igual con el gobierno. Digo, han conseguido que no se toquen las leyes laborales. Y eso lo consiguieron negociando con el gobierno que dice, no es momento. Digo, el gobierno que dice que viene por todo y que se termina, no es momento. El gobierno que acusa a los demás de tibios, es tibio. Entonces vos decís, bueno, sí saben, pero lo que estamos viendo es toda una representación. No, es como para que sus bases, que son cada vez más chiquitas, porque cada vez hay menos gente laburando en blanco en esos sindicatos, sus bases no se enojen o no tengan una competencia interna. Pero por lo demás, no creo que su principal peligro sea el gobierno. Su principal peligro son sus bases. Creo. Y la otra, que es la que de algún modo me atormenta a mí personalmente, porque me pone en un lugar ideológico incómodo. Yo entiendo que el sindicalismo es una actividad necesaria. Necesaria. Ahora, no se convirtió casi en un cáncer en la Argentina, porque hacen paro, que parece ser la única instancia que tienen, y lo han agotado. O sea, ni siquiera el paro les da resultado, porque hay un cambio de época, pero además tienen un nivel de desacreditación. Vos que viajas mucho, ¿sólo en la Argentina o en general el gremialismo está sindicado como una actividad prácticamente ilícita? Lo que pasa es que, bueno, no, en el mundo los problemas con los sindicalistas desde HOFA para acá en Estados Unidos, han estado siempre, lo que pasa es que en pocos países tienen la relevancia y la importancia que tienen en Argentina. Lo que no entiendo es tu incomodidad ideológica, porque vos no te corriste. Vos seguís pensando que el sindicalismo es lo que tiene que ser, algo que ayude a la gente que trabaja porque la unión hace la fuerza y todo eso que hemos aprendido siempre. Pero el tema es que una cosa es el gremialismo y otra es la mafia. Digo, no veo por qué puede haber una incomodidad ideológica en la mafia. Porque algunos te corren por izquierda, entonces todo el tiempo te ponen, ves, estás en contra de los trabajadores y en los derechos, y claro, y vos te quedás como en un lugar, che, me habré corrido. No, bueno, pero si te dejas psicopatear, claro, ¿sabés qué? Bueno, ok, perfecto. Vos sos peronista, ¿no? Sí, hablame de Justin Frank. Y ya está. Y ya está. No hay que dejarse psicopatear. Fueron muchos años de psicopateo. No, 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 no tienen la bala de la moral, se les ve demasiado el culo como para que vengan a decir algo. Es una buena frase para cerrar, Bazán. Le mando un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao.